Bienvenidos sean amigos a las misiones de la semana 7 Esta semana se aclieron las misiones más absurdas y fáciles que han salido desde que ha salido la historia de Fortnite Acompáñenme en esta partida a conseguir algunas de estas misiones Aprovechando que hay misiones de la historia vamos a estar viniendo a esta parte en el mapa Ya que nos dice que tenemos que propagar guisantes Buena suerte haciendo esa parte de la misión Una misión de la semana 7 nos va a decir que tenemos que mejorar un vehículo con llantas En este caso, lo ponemos estas llantas y listo Bastante bien Otra que realmente me llama la atención Nos va a decir que tenemos que pasar por arriba del vehículo Así Que dice, deslízate arriba de un vehículo Ahí está, era eso, deslizarte arriba de un vehículo No puedo creer que hay una misión que literalmente nos dice, realiza disparos Y sí, solo es disparar Ok, hay una misión la cual nos dice que tenemos que hacer daño a jugadores Con armas que tengan el equipamiento de tambor El tambor simplemente es que nos da más balas Ay, ahí está Así, accesorio de barril Bueno, el chiste es que tenemos que hacerle daño a 10 jugadores con el accesorio de barril Hay una misión que nos pide que enganchados hagamos daño a vehículos o a personas A ver, si le hacemos daño a ese vehículo Ahí está, era lo que me faltaba ¡Listo! ¡Vientos! Con eso ya tenemos nuestra misión completada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!